Si buscas Juan Fernando Hermosa en YouTube, encontrarás una serie de videos que cuentan la historia tanto del niño como de la pandilla del terror, relatando hechos como los ataques a taxistas, travestis y a un policía. Aquí, enunciarán los problemas psicológicos que inclinaron a un individuo a atentar contra la vida de otras personas y datos similares, por lo que mucho de este contenido será un eco de la voz de los medios, brindando información albergada en periódicos, documentales y revistas antiguas. A su vez, otros videos no se alejarán de las fuentes antes mencionadas, pero contarán algunos hechos contradictorios y sospechosos dentro de las versiones brindadas por los medios oficiales. Por lo que ahora, gracias al texto de Milena Almeida Mariño, monstruos construidos por los medios Juan F. Hermosa el niño del terror, podremos ver la historia de uno de los criminales seriales más memorables de la historia ecuatoriana desde un sendero que se bifurca, donde, por un lado, existe la versión comúnmente aceptada, brindada por los medios de comunicación principalmente, y, por otro lado, se tienen los relatos discontinuos de los niños del terror, esos relatos que se quedaron a la deriva y a la espera de ser resucitados, para tras un tiempo volver a caer en el olvido. Es así, que en este video iremos a través de estos dos caminos, comenzando por el lado de la historia que casi todos conocen. Juan Fernando Hermosa Suárez, a quien también le decían Juan Carlos Acosta Suárez, era un asesino serial nacido en Sucumbíos el 28 de febrero de 1976. Al ser el menor de dos hermanos y provenir de un hogar de pocos recursos, es dado en adopción por su madre, quien solo buscaba el mejor de los futuros para sus hijos. Fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca y Soyla Amada Suárez, quienes a la edad de 6 años lo llevarían a vivir en la ciudad de Quito, con el ideal de darle la mejor vida a su único hijo. El tiempo avanza y a los 7 años la hermana de Juan Fernando visita a Rafael Hermosa, pidiéndole un lugar donde quedarse, debido a unos problemas familiares. Este accede de buena gana, promoviendo la convivencia entre los hermanos separados. Sin embargo, esto no terminaría bien, ya que la hermana de Hermosa le contaría que don Rafael y doña Amada no son sus padres verdaderos. Suceso, que a criterio de su padre, sería el punto crítico que marcaría el inicio del criminal en serie más joven de la historia ecuatoriana. Asimismo, se comentaba que la hermana le había sugerido la idea de acabar con la vida de los padres para vender sus propiedades y con el dinero ponerse un local en Santo Domingo. Pasarían varios años hasta 1991, tiempo durante el cual se rumora que Juan Fernando Almosa se había dedicado a la mala vida, transformando su inclinación de herir animales en asaltar a la gente y robar autos, con el único fin de sentir placer. Es decir, durante esos años, Juan Fernando había perdido su humanidad y se había convertido en un completo psicópata, se había convertido en el niño del terror. Así también, que con un padre ausente a causa de sus constantes viajes y con una madre que padecía sordera, el joven Hermosa se vio abrazado cada vez más por el frío y la maldad de las calles de Quito. Maldad que terminaría de cubijarlo a la trágica noche del 22 de noviembre de 1991, fecha en la que, tras salir de una discoteca cercana del puente del Guambra, tomaría un taxi con otras cuatro personas en dirección a la avenida 10 de agosto. Dentro de la nave, amenazó al taxista con su pistola 9 milímetros para lograr quitarle el vehículo. Tras lograrlo, acabó con la vida del conductor de un solo disparo en la cabeza. Una vez realizado el siniestro, sus compañeros condujeron hasta el Valle de los Chillos, arrojando el cuerpo a un lado del camino, de modo que la policía puede encontrarlo pocas horas después. Este modo de operar se repetiría en varias ocasiones con taxistas y conductores, hasta alcanzar las 15 personas de esta labor. Sin embargo, el perfil de las víctimas también se extendería hasta los miembros de la comunidad trans, donde su primer víctima de este estilo sería Charlie, peluquero de Juan Fernando Hermosa, quien, al igual que en otras ocasiones, se encontraba cortándole el pelo, y al observar a los jóvenes que la acompañaban tomando, les propone ir a su casa para continuar bebiendo ahí. Lamentablemente, el plan de Charlie no terminaría bien, ya que una vez allí, Juan Fernando Hermosa le propinaría cinco disparos, cometiendo otro crimen, una semana después del primero. Esta pesadilla continuaría hasta el 9 de enero de 1992, cuando en un operativo policial a cargo del mayor de policía, Fausto Terán, se logró dar con el domicilio de Hermosa, quien se cree estaba durmiendo con su madre. Es así que, como si se tratara de una película de acción, los policías entraron por un tragaluz del techo, para luego enfrentarse a un Juan Fernando armado con su 9 milímetros, el cual, al sentirse acorralado, lanzó una granada para poder escapar de los policías, pero sin éxito, ya que al final fue capturado 15 minutos después de empezado el enfrentamiento. Además, como producto del cruce de balas entre los policías y Hermosa, falleció la madre de este, lo cual llevó muchas especulaciones, como que la granada usada fue de los policías. Así también, se dijo que todas las balas que impactaron el cuerpo de la señora pertenecían a los oficiales. Todos estos indicios permitieron el surgimiento del caso Amada Suárez, pero este es un tema para otro video. Posteriormente, el joven fue entrevistado en esa rueda de prensa que pasaría la historia por la frialdad con la que confesó haber terminado con la vida de todos esos inocentes que tuvieron la mala suerte de cruzarse con el niño del terror y su pandilla. Luego de ser juzgado, se lo llevó al centro de rehabilitación de menores Virgilio Guerrero, donde debía pasar un total de cuatro años. Sin embargo, solo cumpliría 18 meses y escaparía, acabando con la vida de un policía en el proceso. Dicha huida tenía como destino Colombia, donde su libertad no duraría mucho y sería traído de vuelta al país para que termine su condena. En 1996, cuando cumplió su pena, abandonó Quito para ir a sucumbíos a vivir con su padre. Lamentablemente, no podría disfrutar mucho tiempo de su libertad, porque pocos meses después se encontró su cuerpo a las orillas del río Aguarico, con múltiples cortes heridas de bala y con su rostro completamente irreconocible. Lo antes escuchado es la versión que todos conocen, que comienza con la adopción hermosa y termina con su fatídico desenlace. Pero ahora vas a escuchar este evento desde las voces rechazadas, olvidadas y tachadas de falaces, donde constan la de los miembros de la pandemia. Y algunos informantes. Cabe mencionar que la historia en el orden de los hechos no se modifica, pero sí los actores y los culpables. A continuación, se narrarán los testimonios recopilados en el texto de Milena Almeida. Pero es importante aclarar que la veracidad de dichos relatos es imposible de comprobar, por lo que la audiencia tiene la última palabra respecto a cómo tomar las declaraciones, que no buscan dañar la imagen de nadie, sino dar una perspectiva distinta a un suceso que se ha narrado de la misma manera cientos de veces y por bastante tiempo. Primero, se tienen las confesiones por parte de gente que integró la banda, a quienes se llamarán informante A, B, C, D y E, respectivamente. Informante A Yo estoy deseando que se sepa todo para dejar en claro, y para que si algo me pasa a mí, a mis compañeros, o a mis familiares, que se haga cargo a los verdaderos culpables. Yo ahora sí estoy dispuesto a hablar. En el caso del homosexual de Charlie, que no sé si por homosexual o por alguna venganza lo liquidaron, los que nos contrataron nos dijeron que teníamos que meter el paro de que nos deje dormir en su cuarto. Así lo hicimos, dándole el recado a una mujer. Él se creyó y nos dejó entrar. Los tipos entraron con nosotros y le dieron dos balazos. Una bala le llegó a mi compañero. Una vez que lo vieron muerto, ellos se fueron. Mi compañero hermoso dijo, como ya se fueron, saquemos las cosas. Nosotros procedimos a sacar y repartimos las cosas. A mi compañero, herido, le dieron 100.000 azucres para que se cure, y encima le dieron medicinas y cada uno se fue a su casa. Ah, también quiero decir, y dejar en claro que no portábamos armas. Los únicos que tenían armas eran los del ejército, que tenían unas pistolas negras. Las que teníamos nosotros eran para asaltos, pero nunca se llegó a disparar esa arma. Solo para robo. Informante B Yo soy quiteño, de la parroquia González Suárez. Tengo 16 años. Estoy involucrado en las 7 muertes, pero nosotros no queremos a nadie que se entienda bien. Nadie. Y es una horrible pesadilla, porque nosotros llevamos a los taxistas a sitios determinados por nosotros. A esos lugares, donde ciertas personas los asesinaban. Nunca en nuestra imaginación estaba matar a nadie. Nosotros queríamos cometer robos menores. Ninguno de nosotros mató a nadie. Lo repito. Tomábamos el taxi, y ellos nos seguían en un carro con llantas radiales y vidrios ahumados. Yo nunca me enteraba para qué los llevábamos y qué iban a hacer. Esa pesadilla jamás olvidaré, y en esos instantes quería que se acabe pronto. Informante C Informante C Nací el 23 de julio de un hogar bien constituido. Soy hijo legítimo. Soy hijo legítimo. Me propongo dejar constancia clara de que lo que nos sucedió a mí y a mis compañeros... Todo comenzó cuando conocimos a Juan Fernando Hermosa. Él nos propuso hacer un trabajo fácil. Ayudaríamos al general Jofre Lima, un mayor y un capitán que no sé sus nombres. Ellos tomaron nuestros nombres. Nuestro trabajo consistía en tomar un taxi y llevarlo a un sitio que ellos nos indicaron. Informante B Yo de nacionalidad ecuatoriana, padres ecuatorianos, quiero dejar grabado toda la verdad por el asesinato de taxistas. Quiero decir que los asesinatos estuvieron dirigidos por el general Jofre Lima, su nombre lo sé. Nos habían indicado que lleváramos a determinado lugar los vehículos y luego nos seguían para que los lleváramos a un lugar indicado. Nosotros hacíamos todo esto porque después nos iban a dar 10 millones de sucas. Todo lo que digo es en honor a la verdad y quiero que quede claro que si a mí o a alguno de nuestros compañeros nos sucede algo, esta declaración debe ser publicada. Quiero dejar en claro que nosotros nunca quisimos hacer nada. Esa es toda la verdad. Y si alguna vez nos llega a ocurrir algo... Informante B Yo, nacido el 8 de septiembre de 1972, certifico que nunca Juan Fernando Hermosa Suárez ha tenido un arma y menos para matar. Nosotros teníamos un arma para asustar a la gente. Utilizábamos cosas simples. Nunca matamos, esa es toda la verdad. Esa es toda la verdad. Los militares utilizaron nuestros nombres. No puedo decir nada más. Una vez escuchados estos testimonios, cabe mencionar que Hermosa también tenía su propia visión de la historia, la cual se iba en contra de la narrativa escrita por los medios de comunicación, porque el niño del temor declaró. Nací el 28 de febrero de 1976, en esta ciudad de Quito, parroquia González Suárez. Dejo un testimonio que puede quedar en la impunidad y nunca más saber cuál fue en realidad. La verdad de los crímenes efectuados por gente comandada por el general Jofre Lima, en el asesinato a taxistas que a mioneteros y homosexuales. Dejo en claro que el día 14 de diciembre fueron asesinados 5 taxistas en una noche. Yo me encontraba a las 12 y media de la noche en el sector del Amazonas, en un cabaret con una amiga, y a las 12 y media de la mañana me encontraba en un cabaret en el sector del Inca. Quiero que se averigüe que si yo he matado, ¿cómo podía movilizarme desde el sector de Calderón hasta Conducoto? Casi se hace unas 2 horas. Dicen que he cometido un crimen en Conducoto, otro en Calderón, otro en el sector de Lofelia y otro que no recuerdo en qué sector. ¿Cómo podía haberme movilizado tan rápido? Lo único que dejo en claro es que yo estaba contratado por el general Jofre Lima y comandado por parte de un mayor del ejército, el cual me contrató a mí y a unos compañeros por la cantidad de 10 millones de sucres al término del trabajo. Nuestro trabajo era coger un taxi y llevarlo a un sitio indicado y me seguí a un vehículo atrás. La primera vez que fui yo no sabía qué iba a suceder. Lo cierto es que le mataron al taxista y me pidieron que llevara la camioneta o el taxi al sitio que ellos me indicaran. Entonces así fue. Un día estuve esperando en el Huambra. Cogí un taxi y lo llevé hasta el sector de Calderón. Y nos siguió una camioneta roja de llantas radiales y de vidrios oscuros. Lo llevé hasta el sector de Calderón. Ellos nos atravesaron, le dispararon al señor, se bajaron dos sujetos de la camioneta. En el que conocí a la camioneta roja se quedó sentado ahí. Le dispararon al señor y lo bajaron del carro. Me dieron un papel a mí en el que me decían que vaya y deje el carro en el sector de la Granada Centeno, cuatro cuadras para arriba. Dejo en claro que yo tengo mi conciencia limpia. Ahora estoy preso aquí, sin embargo duermo tranquilo. Y mi conciencia está limpia. Pero sé que yo no he matado a nadie. He robado, sí, pero nunca he llegado a matar a otra persona. Yo no dije la verdad desde un principio porque estaba presionado por parte del general Jofre Lima. Porque me amenazó a matarme a mí y a mi padre. Así como lo hicieron con mi madre. Otra cosa que quiero que se investigue es por qué si la investigación que era de nosotros, si el mayor Mancero estaba recogiendo las pistas, por qué le quitaron a él la información y el caso y le pasaron el caso al mayor Fausto Terán. El mayor Fausto Terán es íntimo amigo del general Jofre Lima. Entonces, así, esas cosas pueden quedar como ellos quieren y quedar en la impunidad. Que el pueblo nunca sepa la verdad. Por eso le silenciaron a mi madre. Porque mi madre le conocía al general Lima. Él fue tres veces a mi casa. La una vez fue con un Cherokee. La otra vez con un Mercedes. La siguiente fue con un Nissan de vidrios oscuros nuevito. El mayor también fue dos veces. Y una vez fue solo. Mi madre los conoció muy bien. Y mi madre, al saber que yo estoy preso, sabía cuál era la realidad. Podía ser un Identiquid y reconocer a las personas que me contrataron a mí y que me iban a ver a la casa. En la madrugada me cogieron a mí. Yo dormía con mi madre a las cuatro y media de la mañana. Si yo era el que mataba supuestamente, ¿por qué me dispararon a mí? ¿Por qué le dispararon a mi madre? ¿Para silenciarla? Yo pido que ahora que la mataron, averigüen si es cierto. ¿Cuál es la verdad? El único que sabe soy yo y mi padre. Pero como le dije anteriormente, yo estaba presionado y por la presión que yo sentía no podía decir la verdad. En la comisaría yo quise decir la verdad a todo un compañero, pero me amenazaron con la vida de mi viejo, o sea mi padre. Y es lo único que yo tengo. Y matarle a la familia de mi compañero. Yo en ningún momento quise que pasara eso. Así que decidí cumplir la condena. Pero ahora que los verdaderos culpables se encuentran libres y que me han dejado de presionar, quiero que todo se llegue a conocer. También pido a los familiares de esas víctimas que vengan a hablar conmigo. Cabe mencionar que el tan acusado a lo largo de los testimonios también tiene voz en este texto, por lo que logra defenderse, indicando que la pandilla del terror buscaba blindarse mediante la invención de una narrativa que acusaba al general Jofre Lima. En su declaración, él afirmaba como su hija nunca falleció a manos de un taxista y nunca haber mantenido contacto con los pequeños criminales. Al final, hice un capié en un hecho. A cualquiera que lo difame, lo iba a denunciar, para que caiga sobre este todo el peso de la ley. Así también, y como respuesta, un periodista declaró lo siguiente. Bueno, la información que hemos dado a conocer fue parte de un intenso trabajo. Habíamos logrado hablar con Hermosa y con los muchachos. La banda como tal no existió. Cuando hablé con los muchachos, estaban asustados. Habían sido amenazados y hablaban. Yo ya no quiero meterme en esta historia. Me costó varias amenazas a mí y a mis compañeros. El general, Jofre Lima, es un hombre poderoso. Había un proceso al comienzo del caso que fue alterado y se cambió de juez. Lo único que le puedo decir es que el taxista está vivo. Nosotros lo buscamos y hablamos con él. Nos confirmó, escuche bien, nos confirmó el relato de Hermosa. A él también lo amenazaron si hablaba. Él tuvo que vender todo para irse a vivir a Ambato. Igual sucedió con la señora. Existen varias contradicciones en este caso, que nunca fueron esclarecidas, y ahora están archivadas, y es preferible que ahí se queden. Al final, solo se puede señalar que la historia de Juan Fernando Hermosa y la pandilla del terror se compone de muchísimas voces, tanto fuertes y creíbles como débiles y dudosas, lo cual conlleva a una incógnita. ¿Qué postura tomar respecto a los testimonios narrados a lo largo de este video? Bueno, lo más acertado sería tomarlos como lo que son, es decir, rumores, relatos, mitos y cuentos que son propios de cada persona, a los cuales se puede acudir a modo de entretenimiento, pero no como fuente de información objetiva o para una investigación. Como dice la autora del texto en el que se basó este contenido, mi objetivo era muy simple, indagar cómo el rostro de un criminal, de un asesino, se desfigura por el poder de los medios de comunicación, hasta convertirlo en una bestia. Por lo cual, este video solo invita a la duda y a la reflexión, a entender que los sucesos se narran mediante distintas voces y se aprecian bajo diferentes miradas, a desarrollar un pensamiento crítico y no creernos totalmente todo aquello que podemos encontrar en internet. Este video llama a no olvidar que las historias son esas mentiras que más nos acercan a la verdad. Gracias a todos aquellos que comentaron en el anterior video y a todos quienes se suscribieron a nuestra cuenta de TikTok. Muchísimas gracias por el apoyo porque ahora ya contamos con más de 3.000 seguidores. ¡Gracias!